El secretario general del Ayuntamiento de La Paz, Jorge Pavel Castro Ríos, lleva a cabo la supervisión de instalación de lonas descriptivas en los 30 refugios temporales y o de concentración que se habilitarán en esta temporada de lluvias y ciclones tropicales 2024. Destacó que estas acciones forman parte de un plan integral de preparación ante la temporada ciclónica, ya que las lonas descriptivas están diseñadas para facilitar la identificación y ubicación de los refugios temporales más cercanos. Han sido muy pocos casos, aquellos casos en los que no ha sido poder albergue, solo fue un caso creo que en barriles, cambiaron de sede de una escuela a otra, una de primeras. Fuera de eso, la propia SEP es la que hace los recorridos, protección civil también, de que las instalaciones se encuentren bien. En el caso de aquí de La Paz solo se utiliza la UAPS, la UAPS nunca ha fallado y también en el tema del centenario, en ese tema son dos albergues principales, los demás son como transitorios, es decir, hacemos recepción, por ejemplo la secundaria 2 recibimos. Indicó además que la seguridad de la población es una prioridad. Están trabajando en coordinación con los tres órdenes de gobierno para asegurarse que los 30 refugios temporales y de traslado o de concentración se encuentren listos para las personas que requieran utilizarlos ante alguna emergencia.